este es un flash informativo de itv canal 28 el hospital local marta toda la suerte cuenta con un nuevo móvil y computadoras para los caps realmente como equipo de salud muy contentos nuestro móvil anterior era una camioneta del año 2005 entonces sabemos que por ahí con el tiempo se van deteriorando nosotros lo usamos mucho sobre todo para las zonas de las aldeas y los caps que están más alejados y bueno ayer tuvimos la grata noticia de que ya nuestro vehículo estaba lo fuimos a buscar para entregar el móvil viejo y traer el nuevo así que sumamente contentos sobre todo porque facilita el traslado del personal de las promotoras de salud de los médicos a los distintos lugares donde deben acercarse a atender así que bien satisfechos porque el ministerio escuchó nuestra necesidad a la brevedad se hizo cargo al mismo tiempo nos donaron del programa remediar más redes una computadora para cada sala la idea es poco a poco ir digitalizando y descentralizar un poquitito la carga de toda la información que nosotros tenemos que mandar a nivel central y que cada sala se haga cargo de su producción entonces bueno la manera es dotar de un equipo informático a cada lugar poner una persona que se dedique a la carga y bueno a futuro bajar internet porque sabemos que hoy por hoy toda la información llega a través de esa vía y es todavía un pasito que nos está faltando así que sumamente felices conformes con el compromiso del ministro de seguir trabajando y buscando profesionales para nuestra nuestra área sobre todo en la parte pediátrica que es donde más falta nos hace y bueno redoblando el esfuerzo con el equipo siguiendo en la campaña de vacunación más información en nuestro noticiero y tv noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas